Desde la Diputación Provincial de Almería damos la bienvenida al Foro 3 Torino 3, que como bien dice Juan Aguilera, inicia su temporada aquí en este patio de luces, y a don Federico Arnés, que no es la primera vez que viene a esta Diputación a presentar su libro, y esperamos que se sienta muy a gusto aquí entre los almerienses, y que siempre seguiremos desde la Diputación apoyando al mundo de los toros y la autorumaquia. La pasión por los toros está viva durante todo el año, y este acto lo que viene es a reforzar eso. De un lado, ese recorrido que vamos a hacer por la historia de los toros en la televisión, y por otro lado, la presentación de este libro en Almería, ¿Qué sabrás tú de toros?, que ya va por su cuarta edición, es el libro-juego en el que le planteo muchas cuestiones a los aficionados y a los no aficionados, y por supuesto, no podía faltar en este recorrido, en esta gira, digamos, por España, una cita con los aficionados almerienses que siempre me han acogido con tanto cariño, con tanto afecto y con tanto fervor por la autorumaquia. De alguien ya conocido por este foro como pregonero y como autor de distintos libros, entre ellos el que va a presentar en el día de hoy, Federico Arná, y por supuesto también para hablar de la historia de la televisión y la tauromaquia, o la tauromaquia dentro de la televisión española, creo que es un hecho que vamos a rescatar en los próximos minutos, en una labor importante después de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!